Nuestra compañera Merari Borjas está en vivo con representantes de la sociedad civil para informar sobre la importancia del voto joven. Buenas tardes, Merari. Así es, compañeros en Estudio Televidentes, me acompaña Lester Ramírez, jefe de transparencia de la ASJ, para conversar con usted acerca del lado determinante, que fue el voto de la juventud en estas elecciones generales. Sí, bueno, la verdad es que están diciendo que alrededor del 70% del electorado votó, eso es bastante. No se había tenido una movilización y una participación desde los noventas, y sin duda alguna esto ya trascendió el voto duro y el voto del voto, se puede decir, mayor que generalmente es el que va a la urna. Aquí muchos jóvenes, muchas mujeres, y eso yo creo que hay que reconocerlo, pero también es un mensaje también a las nuevas autoridades electas. Les están dando un voto de confianza. No hay que abusar de ese voto de confianza, no hay que engañar ese voto de confianza, y hay que responder a esas expectativas. Muchos de los jóvenes lo que necesitan es trabajo, lo que necesitan es ingresos, lo que necesitan son oportunidades educativas. Entonces yo creo que ese es un mensaje que está dando la juventud para tener un nuevo tipo de gobierno mucho más inclusivo y que tome en cuenta a los jóvenes en el desarrollo del país. Más de la mitad del padrón del censo electoral son jóvenes, 48%, de 30 años para abajo. Entonces eso le dice a usted también que Honduras está conformado en su gran mayoría por jóvenes también. Otro papel fundamental de la juventud en estas elecciones fue el devedores, el cuidar de los votos, de la decisión de la democracia del pueblo hondureño en este proceso. Mire, el trabajo de la observación electoral fue clave porque más que la participación también, como usted dice, fue realmente evitar el fraude. Nosotros en ASJ tuvimos más de 700 observadores en todo el país. Nunca habíamos tenido tantos observadores, yo creo que nunca en la historia del país había habido tantos observadores jóvenes participando y haciendo veeduría al proceso electoral desde la instalación de las juntas hasta el escrutinio. Y yo creo que eso, de nuevo, es un mensaje que la juventud quiere un cambio, pero un cambio tangible, un cambio que se refleje en acciones para generar empleo, para generar ingresos y para darles oportunidades. Ese es el mensaje, creo que es muy importante que las nuevas autoridades electas tomen en cuenta ese mensaje. Muchísimas gracias, Aleste Ramírez de ASJ, por mandarnos este análisis acerca del papel de la juventud en las elecciones generales. Con este informe, retorno con ustedes a los estudios.